Hola, majetes. Seguramente ya os habéis dado cuenta de que en la serie de Javascript hay un par de vídeos que faltan. Corresponden a la parte en la que explico el comportamiento de los objetos, el cómo dar operaciones asociadas a objetos, y a la parte en la que estructuras tipos mediante constructores. Esto se debe a que, bueno, pues obviamente se debe a que no pasó algo en la grabación. En este caso fue que no se grabó el audio. Así que, si me lo permitís, voy a volver a intentarlo ahora, aunque sea rápidamente, para que podáis tener una continuidad entre los ejemplos del código. Acordaros que podéis seguirme en Twitter, y que seguramente es la forma más fácil de contactar conmigo. Si queréis comentar cualquier cosa, hacerlo por aquí. También podéis probar directamente en YouTube, pero no estoy tan pendiente. Vale, ok. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a trabajar sobre el ejemplo de código que ya está completamente creado y que podéis descargar desde GitHub. Seguramente conocéis la dirección, pero perdonad. Si queréis, os la recuerdo en un momento. Es github.com barra ciberado. Ok. Y aquí podéis descargar el código desde el repositorio sobre la introducción a HTML5. Vamos a estar trabajando con el código que veis aquí, en la carpeta de JavaScript orientado a objetos. Y en concreto, vamos a utilizar en este primer ejemplo, vamos a usar el fichero número 5. Este que veis aquí, si os fijáis, es el mismo que estoy editando aquí. ¿De acuerdo? Ok. El objetivo de este vídeo es enseñaros a cómo podéis agregar comportamiento, es decir, operaciones, a los objetos literales que habéis ido creando. En este caso, aquí podéis ver cómo hemos definido un objeto que apunta a las propiedades de un empleado. Hemos creado una propiedad nombre, sueldo base y la clave está aquí. Si habéis seguido los vídeos anteriores, deberéis poder decirme qué es lo que tenéis. Tenéis básicamente cuatro propiedades. Nombre, que apunta a un string. Sueldo base, que apunta a un number. Y saludar y calcular sueldo que apuntan, y aquí está la clave, apuntan a objects ID. Es decir, guardan objects ID, apuntan a objetos, son referencias. En otras palabras, esto que tenéis aquí, ya sabéis que es una expresión. Que esto tiene dos efectos. Por un lado, crea un objeto en el heap, en el heap. Y por otro lado, retorna, devuelve, un object ID. Por ejemplo, pongamos que esto es el object ID equivalente a 8. Con lo que realmente lo que estáis haciendo es esto. Estáis guardando el object ID 8 dentro de la propiedad saludar. Y mediante esa propiedad, más adelante, podréis recuperar el objeto que habíais creado en este punto. Es decir, mediante el acceso a esta propiedad, podréis recuperar este objeto. En otras palabras, voy a intentar dibujarlo para que quede algo más claro. Ok, perdonadme si no voy al ritmo de los otros, voy un poquito más rápido. Pero no tengo la tableta y me cuesta dibujar con el ratón. Soy súper, súper hipertorpe. Así que directamente os lo he dejado ya aquí montado. Id cambiando con el avanzar y el retroceder entre el código y este diagrama. Para poder seguirlo cómodamente, ¿de acuerdo? O mejor aún, abrid el vídeo en un trozo de vuestra pantalla, en una parte de vuestra pantalla. Y descargar el código y editarlo en un editor de textos real en la otra parte. Lo más interesante de lo que habéis visto es que después de generar el objeto literal, esto es lo que tenéis en la memoria de vuestra máquina. Tenéis un objeto literal, este que habéis creado aquí, apuntado por la variable por la referencia emp. Y este objeto literal tiene cuatro propiedades. Dos de estas propiedades es nombre de tipo string y sueldo base que contiene un number. Saludar contiene un object id, es decir, el valor de saludar en este caso es un valor de tipo referencia. Y aquí está la función que habéis creado con esa función, que es la clave del Cordero. Estáis creando objetos separados. Fijaros, esta es la diferencia principal entre Javascript y la mayor parte de lenguajes de programación estáticos que habéis usado. Los lenguajes dinámicos como Javascript, en muchos casos, las funciones son ciudadanos de primer nivel. En este caso, desde luego, daros cuenta del ciclo de vida de estos objetos. Se ha iniciado cuando habéis hecho un function paréntesis. Aquí. En este punto es donde habéis creado ese objeto, esa función. Y el ciclo de vida de este objeto es independiente al ciclo de vida del objeto creado con las llaves. Son elementos distintos. En el fondo, esto es una referencia a lo que os devuelve esta expresión. Tiene los dos efectos. Crear el objeto por un lado y por otro lado, devolver una referencia. Por ejemplo, como decíamos antes, el número 8. La variable saludar va a contener el número 8, el object id 8. Nosotros lo vamos a usar de manera transparente para acceder, navegar hasta este objeto. Recordad que es una función. Tiene una propiedad con el código fuente, tiene otra propiedad con el número de parámetros explícitos que se han definido. Que en este caso es 0. Si miráis la función saludar, aquí, tenéis 0 parámetros explícitos. Ok, pues en el fondo, fijaros que en la sentencia que tenéis debajo, este console.log, empleado.saludar.link, lo que estáis haciendo es emp. Estáis aquí en esta referencia. Punto. Saltáis a este objeto. Saludar. Estáis en esta propiedad. Punto. Estamos en este objeto. Y por ejemplo, accedemos a la propiedad len de este objeto función. Pero la parte interesante, de verdad, la parte emocionante, es que tú puedes cogerte la variable que apunta al empleado. Aquí la tienes. Emp. Punto. Saltar hasta el objeto que representa al empleado. Saludar. Aquí estamos. Y, hey, fijaros aquí. Esto es lo realmente interesante. Estáis utilizando los paréntesis. Y los paréntesis sobre una función, ya sabéis que es un operador que lo invoca. Con lo que estáis ejecutando el código de esta función. De esta manera, este objeto tiene comportamiento. Este objeto tiene un comportamiento que en este caso es la tontería, la absurdez máxima de saludar. Y otro comportamiento que permite calcular su sueldo. Lo tenéis aquí. Y fijaros, fijaros en algo muy interesante, porque lo vamos a ver en un momento que utilidad le damos. Fijaros esta propiedad. Esta es la propiedad que estamos usando para acceder a esta función de aquí. Esta propiedad se encuentra aquí, en este objeto. ¿Ok? Vale. Pues lo más importante, lo que os estoy contando ahora, viene relacionado con este hecho. Por ejemplo, habéis usado una propiedad que está dentro de este objeto para invocar esta función. Al invocar esta función aquí, se ha creado un stack. Esto ya lo sabéis. Ya sabéis que aquí... ¡Ah! Me voy a arriesgar a dibujar un poco. Al invocar una función, creas un stack. Que tiene una serie de variables. Que son variables locales. No me hagáis dibujar a arguments, ¿de acuerdo? Pero ya sabéis que aquí hay una variable local que se llama arguments. Que la tenemos como parámetro. También tenemos cualquier otra variable local. Y la clave. Una diferencia muy importante respecto a otros lenguajes. Sobre todo Java. O sobre todo C Sharp. Este tipo de lenguajes, que son los que yo crecí, tienen una palabra reservada que es idéntica en la forma a la que os voy a contar ahora. Pero que tiene una semántica muy, muy, muy distinta. Porque fijaros, en este caso, en Javascript... ¡Oh! No os asustéis. Estoy intentando dibujar con el ratón. Y ya estáis viendo aproximadamente lo que estoy... ¡Ah! Lo conseguiré. Aquí está. En este caso, Javascript tiene una palabra reservada llamada this, que no tiene la misma semántica que en otros lenguajes de programación. En otros lenguajes de programación, this no forma parte de un stack. No es una variable local. Sino que es una propiedad. En Java, por ejemplo, estaría aquí dentro. No aquí. No en el stack de la ejecución de la función. Y this existiría mientras existiese el objeto. Aquí, this existe mientras existe el stack. Mientras existen las variables locales de esta invocación que habéis hecho aquí. Ok. Esto es interesante porque, en el fondo, tendríamos que intentar ahora relacionar cuál es el significado de this. La regla es muy sencilla y tiene que ver con lo que os he contado antes. This apunta al objeto cuya propiedad has utilizado para invocar la función. Es decir, la función en este caso es esta. Hemos utilizado la propiedad saludar. Así que, efectivamente, this apunta a este objeto de aquí. El objeto que contiene la propiedad saludar. Y ya está. This es una variable local, no una propiedad. Y no apunta al objeto actual. Apunta al objeto que has usado, cuya propiedad has utilizado para ejecutar la función. Oye, párate el vídeo un momento. Echad para atrás un minuto o minuto y medio y volver a repasar esta última parte. Hasta que quede clara. Hasta que se os grave. This, en esta ejecución, va a llevarme a este objeto. Con lo que, sí. Si vuelvo al código, ya vemos este empsaludar que hay aquí. La variable empsaludar salta paréntesis, salta aquí dentro, empieza a ejecutar. Esta variable this, ¿a dónde apunta? Exacto. Al objeto apuntado por emp. Es decir, este de aquí, tal y como hemos comentado. Con lo que this punto me lleva a ese objeto, this punto nombre, que me va a devolver en este caso. Me va a devolver Alice. ¿De acuerdo? Esto es muy diferente a otros lenguajes de programación y os lo demuestro en un momento. ¡Argh! Esto es un bug. Este punto no debería estar aquí. Perdonad. Ya está. En mi caso. Ok. Dejadme que ejecute este código y que nos paremos en esta sentencia. No, perdonad. En esta sentencia para ver exactamente qué pasa y comprobar que lo que os he dicho es cierto. Tengo aquí cargado en Chrome. Voy a poner un breakpoint aquí. Voy a volver a cargar para que se ejecute de nuevo. Control R o F5. Aquí estamos. Vale. Fuera esto. Y mirad en Scoop Variables. Estas son las variables locales que tendréis. Vamos a entrar dentro de la ejecución. ¿Dónde va a saltar? Emp. Es esta variable. Punto. El objeto creado aquí. Saludar es esta referencia. Paréntesis. Va a ejecutar el código de esta función. Su propiedad source. Aquí estamos. Y fijaros. Fijaros que this es una variable que se acaba de crear ahora. Es una variable local. ¿Ok? Y daros cuenta dónde apunta un object que si amplío... ¿Veis cómo no os mentí? Es el objeto apuntado por la variable emp. ¿Por qué? Porque usamos la propiedad saludar que está dentro de ese objeto. De forma que this apunta a esa propiedad. Esto hace que this.nombre, como habéis visto hace un momentito, guarde Alice. Con lo que el efecto en la consola... Si abro consola aquí... Hola, soy Alice. Hola, soy Alice. ¿De acuerdo? Exactamente lo mismo pasa con sueldo total. Con calcular el sueldo. Perdonad. Entramos dentro de calcular el sueldo y... En este caso, this apunta al mismo objeto. Por lo tanto, y sueldo base son los 32.000 pavos que tiene Alice de sueldo base. Por 1,5 y el resultado son 48.000 euros en lo que es la regla de negocio más ridícula de todos los ejemplos que llevamos hasta ahora. Que ya es decir... Ok. Aquí está. El sueldo es exactamente esto. Y ahora, dejadme que os cuente algo espectacular. Parad un segundo y aseguraros de que lo tenéis entendido... Que tenéis entendidos los conceptos que hemos visto hasta ahora. Ahora vamos a ver cómo realmente... No es... Cómo las funciones son objetos que tienen ciclos de vida independientes. Por ejemplo, el objeto que hemos creado con esta llave. Vemos cómo este objeto que hemos creado aquí puede comportarse de otras maneras. Para empezar, recordad que la variable window es el scope por defecto. Es decir, atentos aquí abajo a la consola. Si yo ahora mismo hago un var alfa es igual a hola... Esa variable alfa se ha asignado a la consola. ¿Por qué es el scope por defecto? Es decir, si yo hago window.alpha... Ahí está. Window.alpha... Perdónate, esa variable se ha asignado a la consola. Se ha asignado a window, al objeto apuntado por la variable window. Es una propiedad del objeto apuntado por la variable window. Fijaros que aquí estoy creando una propiedad. La llamo triple X. Oye, ya me perdonaréis por los nombres. Y estoy haciendo que guarde el mismo valor que empsaludar. Ahora, ¿recordáis cuál era el valor de la variable saludar del objeto apuntado por emps? Sí, efectivamente. Era el object ID 8. Me he venido arriba. Estoy intentando dibujar un 8. Espero que salga con un mínimo de dignidad. Ahí está, más o menos. Cuela. Con lo que, ¿qué es lo que estás grabando dentro de este triple X que veis aquí? El object ID 8. El número 8. Es decir, si en un momento determinado ejecutamos la función apuntada por esta variable, se va a ejecutar el objeto número 8. O sea, sí, exacto. O sea, este objeto que vemos aquí. El mismo que teníamos antes. Se está ejecutando. En otras palabras, lo que tenéis es que el objeto window tiene ahora parte de la propiedad emp, una propiedad llamada triple X, y triple X apunta al objeto número 8. Es decir, puede ejecutar esta función mediante emp.saludar paréntesis o mediante window.xxx paréntesis. Y, obviamente, ¿cuál es la gracia del ejemplo que estamos hablando? La gracia de esto es que ahora estoy utilizando esta propiedad para invocar la función. El mismo objeto que teníamos antes. Ojo. Y, por lo tanto, esta propiedad forma parte del objeto window, como hemos visto hace un momentito. Ok. ¿Cuál va a ser el valor de this durante esta segunda ejecución? Sí. This va a apuntar al objeto window, como vamos a ver ahora mismo en un momento. Vamos a coger, asignamos esto, y como podéis comprobar, triple X apunta al objeto function que habíamos creado antes. ¿Lo veis allí? Y, fijaros, para hacerlo más divertido, añadimos a window una propiedad nombre. ¿Ok? Con el valor amigo o el que vosotros queráis. Y ahora ejecutamos window.xxx. De nuevo, repaso. Esta propiedad que estoy usando para ejecutar la función pertenece al objeto apuntado por window. Por lo que, por lo tanto, this, en esta ejecución concreta de la misma función que hemos visto antes, va a apuntar al objeto window. Aquí estamos, fijaros. ¿Veis this? Apunta al objeto window. ¿Ok? Es la misma función que teníamos antes. No miréis esto como que esta función está dentro de este objeto. Es imposible. En Javascript, un objeto no puede estar dentro de otro objeto. Tienen ciclos de vida distintos. Lo único que hay dentro del objeto apuntado por emp es una propiedad con un valor, el object id 8, que es el número de objeto que hemos creado aquí. Simplemente eso. Ahora estamos usando la misma función, el mismo objeto, utilizando una propiedad que está en el objeto window. Pues this apunta a window. This punto nombre que va a tener. Efectivamente, hemos guardado hace un momento la variable nombre, la propiedad nombre, el objeto window con el valor amigo. Cada vez que ejecutáis una operación y os aparece un undefined que no esperabais, revisar los this. Porque probablemente this no está apuntando al objeto que tú crees que estás apuntando. Porque probablemente la operación, la función, la ha ejecutado Javascript en lugar de haberla ejecutado tú en el contexto en el que esperabas. Y probablemente en ese caso this, como en este, apunta a window y no al objeto que tú creías que apuntaba. En este caso probablemente emp. Esto a mí me costó años entenderlo. Y es una auténtica tontería. En resumen, los 10 minutos que os he explicado. This es una variable local, no una propiedad. Es decir, existe cuando invocas una operación. Y apunta al objeto cuya propiedad has usado para ejecutar la función. Es decir, si has usado la propiedad saludar de un objeto emp, como hemos hecho, perdonad, aquí. Ejecutamos usando la propiedad saludar del objeto apuntado por emp. Pues this en esta ejecución va a apuntar a emp. Si utilizas la propiedad triple x del objeto window, this en esta ejecución va a apuntar a window. No tiene más. ¿Ok? Chafardead un poco el código. Volver a repasarlo y ejecutarlo. Ponad depuradores. Mirad en todo momento this a donde apunta. Y hey. Ya está. Ya tenéis operaciones asociadas a objetos. Pero no de la misma manera que las tenéis en otros lenguajes de programación estáticos. Los lenguajes dinámicos, todo es bastante más divertido. Ok. Nos vemos en el siguiente vídeo en el que os cuento también muy, 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 muy rápido cómo funcionan los constructores y cómo podéis crear vuestros propios tipos de datos en Javascript. De forma mucho más sencilla que usando literales que obviamente no resultan nada prácticos para esto. Cualquier confusión en cualquier propiedad hace que no funcione nada. Por lo demás, si he ido demasiado rápido, si este vídeo es confuso, oye, contádmelo sin problemas. Intentaré aclararlo en los comentarios o grabando un extra. ¿Ok? Mil gracias y nos vemos por GitHub y por Twitter.